El famoso Chiringas, José Andrés Aceves, compartirá sus conocimientos como charro completo y competidor destacado en los últimos tiempos del deporte nuestro. ¿Qué tal amigas y amigos galopantes? Sean bienvenidos a esta entrega que tenemos para todos ustedes sobre el multicampeón nacional José Andrés Aceves Aceves, el famoso Chiringas. Será del 8 al 12 de agosto cuando se realice el curso de charrería que impartirá el hijo del famoso Nito Aceves. El exponente de Rancho Las Cuatas llegará hasta el estado de Yucatán donde por espacio de cuatro días compartirá conocimientos y experiencia que lo han llevado a ganar ocho títulos nacionales como charro completo. Específicamente el municipio de Mocochá, que significa reflejo del nudo en el agua por su lengua maya, se encuentra en la región centro-norte del estado de Yucatán y se caracteriza por ser una zona de producción de agave. Será en este estado de la península mexicana donde José Andrés Aceves estará brindando el curso de charrería, donde Mariano Saso, de Charros de Montecristo, organiza con familiares, amigos y empresarios de la zona. Cabe mencionar que durante varios años, Russell Marín fue jinete de esta escuadra yucateca y en este 2022 probó suerte para ganarse un lugar en Rancho Las Cuatas y al momento lo está haciendo muy bien. Russell quizá fue el enlace para que José Andrés Aceves llegara a tierras sureñas con este proyecto que bien podría ser un parteaguas para realizarlo, ¿por qué no? Año con año. Cabe destacar que Rancho Las Cuatas difícilmente llega al sureste mexicano periódicamente, por lo que también podría ser un primer contacto para llevar a este escuadrón a dicha entidad en un futuro. Además de compartir sus conocimientos y experiencia, José Andrés Aceves con los charros yucatecos y de la zona es un buen pretexto para ayudar a los elementos del sureste a mejorar el nivel deportivo y la mentalidad. Justamente la mentalidad y la disciplina son elementos que también hacen falta marcar más para tener mejores puntuaciones, mejores charros, mejores equipos, mejores resultados y obviamente mejor nivel deportivo en el deporte nuestro. Así las cosas por el momento, Mariano Saso nos comenta que quedan pocos lugares a falta de un mes de este importante evento. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando tengamos un nuevo video. Nos encuentras como Agalope Tendido y síguenos también en Facebook donde también puedes compartir y dejarnos un like. Mi nombre es Iván Agüero y nos vemos pronto aquí, donde los charros y escaramuzas escriben historias. Agalope Tendido. Adiós. Agalope Tendido.